Música No te puedo creer, no voy a seguir en el camino, existiendo lo que no puedo creer. No te puedo creer, no te puedo creer, porque soy de la calle, porque soy callejero. No te puedo creer, porque soy de la calle, no te puedo creer, si tú sabes que no soy de la calle, no voy a seguir en el camino, existiendo lo que no puedo creer. No te puedo creer, no te puedo creer, porque soy de la calle, no voy a seguir en el camino, existiendo lo que no creo. No me puedo creer, porque soy de la calle, no tengo lo que noими, existiendo lo que no 있었o. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.